Por eso no lo hago mucho por Facebook, porque no sé, no lo conozco mucho. Ahí dice que se está transmitiendo en directo, en Face. Ok, ahí ya, ya no me estoy viendo, pero ahí está. Bueno, ya di. Sí, ahí estamos en vivo. Un segundito, un segundito y se unió Jorge. Jorge, haciendo trampa, entró por el Zoom. Bueno, vamos allí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Compañero, compañera de Ira, ¿cómo están? Programa sorpresa, hasta me sorprendió a mí. Así que bueno, acá se está escuchando mi propia voz. Bueno, ahí lo apagué, ahí lo apagué. Bueno, somos poquito, le pido disculpas porque surgió así. Después me dicen, ¿por qué no avisás? No puedo estar en vivo. Se vea hoy así, ya saben que no estoy yo sola. Ahora somos muchos, ¿sí? Somos muchos, entonces ahora empiezan a surgir este tipo de cuestiones, ¿sí? ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Hoy qué es? Hoy es 4 de octubre del 2020. Como se darán cuenta, el 2020, si vos sumás los números, la matemática hace que todo se sume, ¿no? Se sume, se divida, uno tiene que prestar atención al número. Bien. 2020 da 4, y hoy es 4, o sea que la fractalidad de la matemática va a proyectar. ¿Qué es lo que sucedió el día de hoy? ¿Sí? Bueno, como siempre tenemos en CBAU... ¡Hola Irene! También podés entrar, ¿eh? Ahí tenés el link en el WhatsApp. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Empezamos a festejar, o sea, siempre se festejan los cumpleaños dentro de CBAU, y dijimos, ¡uh, feliz cumpleaños Dana, Dana Malca! ¿Sí? ¡Guau, felicitaciones! Viviana Bustamante, también de San José de la Esquina, también cumpliendo años el día de hoy. ¡Uy, qué lindo el doble festejo! Bueno, y después otra compañera entró y dijo, también es mi cumpleaños, Juana Raya, que está viviendo en México. Dijimos, ¡guau! ¿Tres cumpleaños el día 4? Pero eso no es nada. Entró Juanita Bravo de Santo Domingo y dijo, también es mi cumpleaños. Dijimos, bueno, bingo, ¿no? Nos ganamos la lotería, como se suele decir. Estamos como asombrados, ¿no? Pero si te pones a analizar un poquitito lo que es la bioenergía, ¿sí? Lo que es la bioenergía, vos decís, tanto nos sorprende que la estructura se proyecte y se amplifique, vos fíjate que, aunque parezca muy loco, es porque no prestamos atención. En nuestra vida siempre la energía se amplifica. Siempre, te des cuenta o no, el tema es que, para bien o para mal, para lo que vos querés o para lo que no. ¿Está bien? ¡Dana, feliz cumpleaños, entrá, dale! Bueno, están viendo que ya empezaron a ver, todavía no estamos. Yo les prometí que el 12 de octubre van a tener a todas estas bellezas de personas ahí hablando de lo que hacen, festejando los dos años, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar de la estructura, de la estructura del número 4, ¿sí? Voy a empezar yo y después les voy a dar paso a ellas, porque ahora estoy viendo solamente mujeres de CVEAU, porque Andrés está por ahí, pero no sé, no lo estoy viendo más. Vamos a... Esperen que sigo todavía acomodando acá la camarita. Ahí voy, dice Dana. Bueno, entonces, vamos a la estructura. ¿Qué simboliza la estructura para nuestro universo? Para todos. Bienvenida Vicky también, Virginia ahí. Yo le digo Vicky. Bueno, también bienvenida. Bueno, ¿qué simboliza la estructura? ¿Por qué será tan importante la estructura? Te lo voy a decir bien fácil. Desde lo micro a lo macro, estamos ordenados según la estructura. ¿Qué es lo micro? El espacio del universo está formado fractalmente. De ahí la geometría sagrada, la famosa geometría sagrada. Siempre han sabido todas las culturas que el espacio tiene forma. ¿Sí? Más perfecto sea tu obrar en la vida, tu obrar, tu andar, tu decir, tu comunicarte, más fractal va a ser, más llegada va a tener tu acción. ¿Sí? Bien. De lo micro. Entonces, después, ¿qué sigue? Partículas cuánticas, átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, hilándonos, vamos estructurándonos. Nosotros, el planeta, ¿sí? El planeta, todo el sistema solar y así al infinito. ¿Está bien? Entonces, toda esa estructura, lo que aprendemos en esto que se podría llamar medicina energética, ¿sí? Es que todo tiene una estructura. Ahora, me decís, vos esto lo tenés que hacer implicativo como todo. Toma de conciencia. Para que todos estos programas, para que la bioenergía te sirva, como te digo siempre, ¿sí? Para que la bioenergía te sirva, tenés que pensar lo que vos escuchás, lo que digo yo, lo que va a decir alguno de las compañeras o compañeras de era ahora, ¿sí? ¿Eso en qué me influencia mi vida? ¿En qué me...? O sea, ¿lo estoy teniendo en cuenta en mi vida? ¿O no? Eso es lo que... Esa es la implicación. ¿Lo estoy teniendo en cuenta? Lo considero, se llama. Porque si uno lo considera, ya al menos no va a estar en automático en tu contra. ¿Sí? Entonces, uno tiene que prestar atención a la estructura. Y, ¿qué es una de las primeras cuestiones? ¿Ustedes han escuchado decir esto de la salud es lo primero? Bueno, no sé si es tanto como la salud es lo primero. A mí me gusta entenderlo de esta manera. La estructura es lo primero. Porque si tenés estructura, la salud va a estar bien, las relaciones van a estar bien. Y analizar las estructuras es analizar lo que es inconsciente, lo que es subconsciente, lo que querés y lo que no querés. Vas a tener que ver tu vida. Y vas a tener que ver, no solamente el mundo físico, sino tus emociones, tus reacciones, tus relaciones, tu trabajo, todo es estructura. Nosotros en CBAO analizamos las estructuras y decimos, esta es una creencia. Ok, ¿qué hago? ¿Esta creencia de dónde viene? ¿De mis ancestros? ¿De otras vidas mías? Bien. ¿Cómo me influye? ¿Qué voy a hacer yo respecto a esa creencia? ¿Voy a dejar que siga manipulando mi vida? ¿O voy a poner un corte yo mismo? Vos cada vez que ponés un corte, cada vez que decidís un sí o un no, estás corrigiendo, realineando esa estructura. ¿Sabés por qué? Porque así como es hiper fuerte y domina tu vida toda la estructura, vos también está hecha de energía vital. Entonces, cuando vos tomás una decisión y cambias algo en tu estructura, se amolda. Vos estás generando día a día tu futuro. Bueno, muy feliz cumpleaños, Dana, que ya te veo ahí. Joana Bravo, que no puso la camarita, también muy feliz cumpleaños. Miren el cumpleaños para ustedes, que le teníamos preparado. El universo, no nosotros. Bueno, feliz cumpleaños. Dana, ¿querés decir algo el día de hoy? ¿Querés decir algo? Prender el micrófono. Simplemente estoy feliz. Agradezco mucho que decidí conectarme a este encuentro. Muy feliz del recorrido que estoy haciendo. Es maravilloso, que crece constantemente. Así que es un placer, un placer total compartirlo con ustedes. Es mi cumpleaños. Muchas gracias, Dana. Muchísimas gracias. Y feliz cumpleaños también con Juana. Bueno, se entrecorta un poquito, pero bueno. Juana Bravo me parece que, no sé si, bueno, se atrevió a ir al menos a estar acá. Y ya se va subiendo la gente al baile, ya somos como 12. Entonces, Susana también, bueno, los que prefieren, está bien. Los que prefieren estar en el chat, están en el chat. Está todo genial, ¿sí? Bueno. ¿Puedo decir algo? Dale, Juana, dale. Aunque no te vemos, me encantaría que prendas la camisa. Gracias. Lo primero es gracias, gracias, gracias. Es una fortuna. Como tú dices, compañeros de ERA, gracias por permitirme estar con ustedes. Gracias al universo. Gracias por la cuatriada, vamos a decir así, que se dio en el día de hoy. Y estoy arreglándome un poquito para encender la cámara. Al contrario, hoy me voy a mostrar al universo. Así que, felicidades a las demás y muchas gracias por ese imprevisto. Es fabuloso para todas, pero especialmente para nosotras que cumplimos año en el día de hoy. Gracias. Me encantó. Dale, dale. Preparate y prende la camarita. Ok, ok. Bueno, vamos a continuar. Fíjense, yo muchas veces he hecho programas respecto a la cábala, ¿no? La cábala, la famosa cábala, la que tiene como el conocimiento del árbol de la vida, ¿sí? La vida y la muerte que forman el alfa y el omega. Porque todo es un ciclo, ¿sí? Todo es un ciclo. Por lo tanto, acá en CBAO, ustedes dicen, ¿por qué esto? Ah, se pusieron de acuerdo. No, no creo que haya sido, es mucha casualidad. No nos pusimos de acuerdo. Fue una cuestión de... El tema es este. ¿Es que por el solo hecho de estar en CBAO, no juntamos, se juntan personas y listo? No. Hace dos años que estamos fortaleciendo estructuras, fortaleciendo estructuras, sistema nervioso desde allá. Claro, hay personas que todavía, ¿sí? Están luchando con otras cosas en la vida. Pero no quiere decir que la estructura no se vaya todo fortaleciendo. Todos nosotros tenemos una vida y tenemos que dar respuesta a lo que se nos juega, a la personalidad, a los problemas cotidianos. Estamos acá en Argentina, el tema del COVID está terrible, terrible. Todos los días, a cada rato, hoy en la mañana, tal, tal, tal. O sea, pero eso no tiene nada que ver con las miradas que vos le des a la vida. ¿Sí? Nosotros estamos mucho más fuertes porque sabemos que, sea lo que sea que se presente, vamos a encontrarle la vuelta. Hay que ponerle la mejor cara, ¿sí? Entonces, de tanto hacerlo, tanto workshop, tanto workshop, ¿sí? Fortaleciendo, 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 es lógico que se diera una coincidencia. ¿Por qué? Porque se da fractalmente, se da la energía, se dio el 4 y se amplificó. Es lógico. ¿Y qué surgió? Un programa. Sí, porque nos lo teníamos armado. Bueno, les decía, en la Kábala, cada día tiene como una energía especial. Hoy también. ¿Sí? Y está Kábala, bueno, es un hombre que me encanta, ¿no? Bueno, que hoy en día están los hijos, que son psicólogos, que desplayan todo lo de Kábala. Ella falleció. Pero bueno, para Kábala, cada uno, hay 72 ángeles. Ángeles, no piensen con alguien con alitas, una persona con alitas. Piensen en una energía, como lo veían los esenios. Los esenios, para los esenios los ángeles eran eso. El ángel del aire, el ángel de la tierra, el ángel de la bondad. Esa es la onda de los esenios. Bueno, como los esenios veían así, ¿sí? Para Kábala, de la Kábala, los 72, hoy es el día del ángel. ¿Sí? 39, Rejael se llama. ¿Saben de qué se encarga Rejael esta energía del día de hoy? ¿Sí? Se encarga justamente de, se llama así, Dios que recibe a los pecadores. Si vos tenés una mente como muy, ah, pecadores, ¿qué pasa? Yo no soy pecador. ¿Quién es pecador? Si nos ponemos a pensar ya de entrada, ¿qué es pecar en este universo fractal y estructuralmente organizado? El que peca es el que no es acorde con la estructura más brillante. Él es el que no es acorde con la estructura bien formada, fuerte. Porque esa es la que se nos pide que tengamos en la vida. La mejor versión de cada uno de nosotros. El que no esté creciendo y creciendo y dándolo mejor para ser la mejor versión de sí mismo, está pecando. ¿Entienden? Es desde ahí, no es desde el pecador, ¿no? Porque todos sabemos que a no ser que tengas algún problema psicológico, como digo yo, psicótico, que no sepas lo que haces, yo no soy de las que cree que podemos hacer mal porque sí. Casi toda la mayoría hacemos lo que creemos mejor en el momento. Y después nos damos cuenta. ¡Uy, lo que hice! ¡Ay, me equivoqué! ¡Ay, lo traté re mal, la traté re mal y ahora me doy cuenta! ¿Sí? Entonces, desde esa base, hoy es el día en que tenemos que expiar. Es decir, a ver, ¿en qué estoy desviando? ¿En qué me estoy desviando? ¿En qué me estoy desviando? En cualquier sentido. ¡Uy, estoy muy gorda ahí! Me parece que tengo que aflojarle a las harinas. Yo por lo menos, ¿no? Lo digo implicativamente. Y dejá de acusar a la cuarentena, no sé qué. No, pará. Nadie me está amenazando con que coma toda la harina. ¿Se entiende? Eso lo digo implicativamente. Otra persona dice, me estoy llevando a las patadas con mi pareja. Y otra persona dice, y yo, me encantaría tener pareja, estoy sola y me dice, si quiero una pareja. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no está? Y en realidad pensé, estoy abierta a recibir, estoy, o quiero que sea así, 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 o sea, ¿eso existe? ¿No? Que ya venga armado. No, no, no es así este universo. No viene armado. Lo que sí está bueno, ¿no? Es que genere una pareja. O sea, encontrar a alguien que quiera generar conmigo, a la par. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que todo es estructural. Todo es estructural. Justamente el día de hoy, y cada ángel está cinco días. Hoy inicia Rejael, pero está cinco días. Ahora, cada día tiene su energía fuerte. ¿Cuál es la energía de hoy? Tiene que ver con la salud. La curación. Bueno, ¿por qué? Porque cuando nosotros, ¿no? Nos damos cuenta en qué nos desviamos. ¿Sí? Si vos haces las cosas que tenés que hacer bien. ¿Qué es hacer bien? Darte cuenta dónde estabas desviándote. Y si te estabas desviando, simplemente empezás a girar. ¿No? Empezás a alinearte. ¿A qué? A eso que vos querés. El que quiere la pareja, conseguir esa pareja. ¿Para qué? Generemos juntos. ¿Sí? El que quiere adelgazar, ¿no? Dirigirme a, tener en cuenta qué cómo, qué cantidad de ejercicio hago. Entonces, está en cada uno. La estructura la voy a generar yo. La vas a generar vos. ¿Entienden? Entonces, justamente que hoy tengamos a cuatro personas en CBAO. Curación de enfermedades. Detectar justo hoy en CBAO. O sea, no, no es raro. ¿Sí? No es raro. No es raro. Entonces, ah, pero me van a decir, pero qué, la curación tiene que ver, entonces, para qué, no voy al médico, no hago más nada, porque todo tiene que ver con... No, pero ahí está el origen, pero ahí está el origen, donde vos generaste todos los problemas. La generación de problemas está en el desvío de la estructura. Entonces, ¿sí? Los que le gustan es la parte más natural, que tenemos terapeutas en el grupo, ¿sí? Y bueno, pero nada te quita que tenés que tomar conciencia para dejar de generar problemas. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Pero hoy es ese día, ¿no? Pero fíjense que desde la Cábala, ¿sí? Desde la Cábala, está hablando de Geburat. Bueno, lo vamos a centrar muy, muy, muy acá en este tema, pero tiene que ver con corrección. Es como, ¿qué nos está diciendo Rejael? Que prestemos atención al padre. Que prestemos atención a nuestros ancestros. ¿En qué se equivocaron nuestros ancestros? Ah, lo que pasa es que, ya sé, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, ¿no? Que me gustan tanto las harinas, que tengo que dejar de comer harina, ¿no? Porque me doy cuenta que es una exageración, ¿sí? Entonces yo digo, ah, pero me empiezo a tomar conciencia que, por ejemplo, en mi casa el pan es sagrado. El pan es sagrado, el pan, pan, ¿sí? Es sagrado. Entonces, por ejemplo, ¿no? No puede faltar el pan porque si no parece que nos estamos muertos de hambre. No importa la cantidad de cosas que haya, pero el pan es como un símbolo, ¿sí? Se entiende, hay muchas cosas. Entonces, yo presto atención a los mayores, al padre, incluso a Dios, para los que son, ¿no? Al padre, a Dios, al cielo, a todas las estructuras más grandes que yo. ¿Para qué? Para poderme alinear con eso. Porque si yo no me fijo en estructuras más grandes que yo, no estoy considerando todo lo anterior. Es como empezar de cero. ¿Qué sentido tendría evolucionar si tendría que empezar de cero cada vez? No. La estructura es muy inteligente y dicen no. ¿Sabes qué? Gabriela, te voy a dar todo, todo lo que vivieron tus ancestros, a cada uno, de los que estamos acá, o está ahí en el chat. A cada uno te voy a dar todas las experiencias para que vos determines. Eso es magia. Eso es magia. Darte cuenta y decir, ah, yo también lo puedo cambiar, entonces, claro. Pero desde adentro, afuera. Entonces, esa estructura es como el padre-madre de nosotros. ¿Se entiende? Es más que nosotros. En todo momento, todo ser humano tiene que llegar a una conclusión de que siempre hay cosas mayores que nosotros. No podemos considerarnos. ¿Sí? Porque si no, nos vamos al otro extremo. Ah, yo. Mentira. Esa subordinación la vamos a tener que hacer si lo que queremos es fluir. Entender que hay cosas mucho mayores que nosotros. Hay evoluciones que todavía nosotros no podemos ver. Todavía no podemos entender. ¿Sí? Eso se llama humildad. Y la humildad la tiene que tener tanto el sanador como uno para sanar, ¿no? Para afuera o para adentro. ¿Sí? Bueno, entonces, Rejael nos da lo que nos explica es la subordinación a esas estructuras. Pero las nobles. Todo lo que es noble y una estructura noble es nuestro sistema nervioso central. Dentro de nuestro cuerpo es la estructura más noble que tenemos. Le lleva el apunte, digamos, a nuestra emoción, a nuestro pensamiento, a nuestras reacciones. Entonces, nosotros, ¿sí? Bueno, para dejar lugar ahora que expresen lo que quieran acá las compañeras y los compañeros. Así que, bueno, lo que te dejo hoy, si vos querés conectar con la fractalidad del número cuatro, pensá en la mesa. En la mesa que tiene cuatro patas. Cuando falta una y tres, y más o menos, puedo tironear, ¿no? Pero estamos medio medio, ¿no? Hace falta la estructura, ¿sí? Esas cuatro patas le hacen falta a las células, le falta al oxígeno, a nosotros, a nuestra casa. Si la casa no tiene estructura, se va a venir abajo. Si la pareja no tiene estructura, se va a venir abajo. Si tu salud no tiene estructura, todo lo que vos quieras, ¿sí? Pensalo así para que sea simple. Por ahora, ¿sí? Nosotros tenemos una estructura muy armada. Y ahora lo estamos corroborando en la manifestación con los cuatro cumpleaños. ¿Sí? Esto es como nosotros ni nos enteramos, pero la estructura dice, miren, miren cómo está armada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque festejamos. Cada año vamos a festejar estos cuatro cumpleaños. ¿Entiendes? Entonces ya es algo que se va a hacer fractal. Y aunque haya personas que ya no estén, lo van a recordar. Esto ya quedó ahora el espacio-tiempo marcado. ¿Entienden? Se abrió una nueva línea de tiempo. Ahora el que la quiera seguir habitando, va. Y el que no, el que no. ¿Sí? Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién quiere dar su opinión del 4-4? Así su sentir. ¿Quién? ¿Dana? Dale, empieza Dana porque es cumpleaños y después... Bueno, lo primero que veo es, desde los cuatro puntos cardinales del planeta, lo que quiero limpiar es la manipulación en los tres cuerpos. En el cuerpo físico, en el cuerpo mental y en el cuerpo espiritual, esta manipulación emocional de no poder abrazar a un ser querido, de no poder vernos en persona, genera mucha pena. Mucha pena, mucha dolor, entonces lo que yo veo ahí es también por el otro polo, es mucho amor queriendo expresarse. Entonces yo lo que quiero aportar es nivelar las veces que quisimos darnos amor, quisimos darnos, brindarnos afecto y en su momento no lo hicimos y las veces en que, como en este caso, deseamos hacerlo y por algún motivo, tanto externo como interno, no lo podemos hacer. Entonces, eso que quiero aportar es limpiar eso. Muchísimas gracias, Danita. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños. Que se te vuelva multiplicado todo ese bien que decías para afuera y que ahora compartís con el público, porque esto va a quedar grabado. Muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Dale, vamos acelerando el tiempo a ver si pueden todos poner aunque sea su granito de arena el día de hoy. ¿Quién sigue? Vamos a animarse. Prendan y empezamos. Dale, Susana. Bueno, yo cuando te escuchaba de las estructuras, bueno, pensaba en el cuatro como el número de la creación. ¿Sí? Y también anudándolo con lo que dijo Dana, de los puntos cardinales, que son cuatro, las estaciones, o sea, anudándolo con los ciclos. ¿Sí? Y llevándolo también a los estados, digamos, de la vida, pensaba desde la bioenergía, nivelar esos ciclos, esas estaciones, tanto afuera como adentro, como también recién nombraba. ¿Sí? Para aceptar, porque también tiene que ver con el momento que estamos viviendo, esos distintos estadios que estamos pasando, que también tiene que ver con lo emocional. ¿Sí? Bueno, nivelar todo eso para estar más fortalecidos en este momento y en los que sean, ¿no es cierto? Como digo yo, las tormentas que hay afuera, que si yo me valoro, disfruto, vivo desde este lugar, como estabas diciendo vos, ver eso, a ver, quitar eso que no me sirve y dirigirme a lo que yo realmente deseo, bueno, sea de esa forma, con la bioenergía, muy agradecida yo, de estar en CBAO con vos y bueno, con todas las compañeras y las cuatro compañeras que cumplen años, muchas felicidades. Muchas gracias, Su. Cada vez que van hablando, me da ganas de hacer aportes porque surge, por ejemplo, cuando decía Susana de las estaciones, ahí hay un fuerte bajón en invierno, el invierno es como que, uh, bajar a todo, ahí hay que equilibrar mientras ustedes estaban hablando, y recién se me cruzó, ¿no? Porque estamos en CBAO igual acá, ¿no? En CBAO siempre vamos encontrando y vamos alineando, si tenemos cuatro, estamos acostumbrados a hacer tríadas, cuando son cuatro, son cuatro estaciones, le ponemos la neutralidad, entonces ya tenemos cinco, ya podemos hacer la figura. Entonces, directamente equilibrar el invierno, se viene el invierno, hay que pasar el invierno, uy, tanto podríamos, ¿no? Vamos anotando para después, ¿no? Para seguir sanando, pero muchísimas gracias, ¿sí? Los aportes son muy, muy buenos. ¿Quién sigue? Mari Chuy, ha levantado la manito. Y ahí va Juana después, ¿sí? Mari Chuy. Bueno, yo cuando vi tres cumpleañeras, se me vino a la mente y dicen, no, no es casualidad, es causalidad, ¿verdad? Y no sabía del número cuatro, pero bueno, les puse un mensaje ahí de que lo relacioné con lo que estamos haciendo en el grupo, ¿verdad? Y les dije que son tres, pues tres cosas que son, este, limpieza, limpieza de las memorias dolorosas, este, desde el amor, hay limpieza, amor, desde el amor, que este, para tener, para dar paso a una nueva realidad, o sea, limpieza, amor, realidad, pero luego surgió el número cuatro y dije, ah, pues bueno, ¿verdad? Entonces equilibrio, porque el cuatro representa equilibrio, ¿sabes? Estamos sosteniendo eso que hacemos ahí y pues para mí es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Y, y este, y pues me uno, como les dije, me uno a esa alegría y al festejo, ¿verdad? Vivir desde el amor y desde el festejo, pues, hacemos cosas grandiosas, desde ahí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mari Choy. Muchísimas gracias. Fíjense, este, bueno, escuchándola, Mari Choy, pienso en el cuatro. El cuatro también, por el diagrama de Pierce, que la veo a mi amor por ahí también en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hablando del Pierce, hemos hecho en el momento, ¿no? Un curso, bueno, del Pierce. El cuatro también tiene que ver con el crecimiento personal, la individualidad. Eso diferente que vos haces en el mundo. Eso también es el cuatro. Es el cuarto cuadrante, ¿sí? Así que también tiene que ver con eso. Es muy importante, ¿sí? Bueno, así que muchísimas gracias. Bueno, Juana, otra compañera, dale. Después de Juana viene Julia, ¿sí? Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes a todos. Sí, bueno, bueno. Bueno, ya aquí en Santo Domingo también es buenas tardes. Seguimos con los cuatro. Seguimos con, ya hablamos de las estaciones, hablamos de los puntos cardinales, pero también ahora podemos hablar del aire, del fuego, de la tierra, del éter, podemos hablar de todas esas cosas. Y hoy en este día, en este nuevo día de mi vida, en el nuevo día de todas las que cumplimos años y de todas las demás, mi intención hoy es que podamos convertir, si se puede decir, el miedo que tiene la humanidad, tanto miedo que tenemos los seres humanos. Tenemos mucho miedo por el tema que acontece mundial en estos tiempos, pero aparte de eso, los seres humanos tenemos mucho miedo grabado dentro, tenemos miedo hasta hablar, tenemos miedo a compartir con los demás, tenemos miedo a qué va a pasar con mi vida mañana, independientemente de lo que estamos viviendo ahora, de este virus, independientemente de eso, vivimos todo el tiempo con miedo, que si no me alcanza lo que gano, que si qué hago, que si pierdo mi pareja, que si pierdo un amigo, que si pierdo tantas cosas. Sin embargo, no nos detenemos a pensar, y nosotros realmente nos estamos teniendo o nos estamos perdiendo. Yo pido para este nuevo año de mi vida y de todas las chicas que cumplen año hoy, y para todos los que estamos aquí en CBAO, que podamos perder ese miedo, que seamos más auténticos, que seamos más a nosotros, que menos miedo, que se fue, bueno, está bien, se fue, de alguna manera voy a gritar, voy a patalear, voy a llorar, me voy a revolcar, pero se me va a pasar, porque no es eterno, o sea, no es para siempre, y yo, hoy yo quiero que el universo nos regale eso, que se vaya el miedo, que se transmute el miedo. Gracias. Guau, Juana, qué hermoso, qué lindo mensaje, ¿no? Y qué importante de voy a patalear, me voy a enojar, me voy a poner mal, hay que también, parte de vivir es entender eso, o sea, y esa tontería, ¿no? Que tantos de nosotros, porque yo he sido una cabeza dura tantos años de mi vida, ¿no? No quería llorar, que no se me note, ¿no? Que no se me note si estoy triste. ¿Cómo voy a estar así? No, pará, somos humanos, ¿sí? Es parte de la magia también, y si se va a usar querido, ¿cómo nos vamos a llorar? ¿Cómo nos vamos a sentir que nos va, como que se nos va un pedazo de alma, ¿no? Pero es lógico esto. Entonces, tenemos que darnos, tenemos que tener una paciencia nosotros, ¿sí? Así que qué importante, qué hermoso mensaje, Juana. Gracias. Bellísimo. Muchísimas gracias. La verdad que, ojalá que lo vio mucha gente, porque bellísimo. Gracias a ustedes por permitirme estar en CBA. Bueno, Juli, Tazca, vamos Juli. Bueno, buenos días, buenos días, feliz cumpleaños a las cumpleañeras. Y yo, cuando dijimos cuatro, recordé, y de paso le cuento a quienes nos están escuchando, que en CBAO estamos recorriendo el Enneagrama de la Personalidad. Y, en el encuentro más reciente que hemos tenido con el Enneagrama, recorrimos la energía del cuatro. ¡Ay, me han dado cuenta! Que requiere casualmente activar el arte de sanar. Por lo que yo quiero compartir con quienes nos están viendo, escuchando y conectarán después, fortalecernos a todos para conectar con la energía del cuatro, para poner la imaginación al servicio de la belleza y al servicio del universo. Y, además, porque requerimos activar en cada uno de nosotros ese ser en calma para manifestar la ecuanimidad, pero la individualidad, como nos invita el cuatro. Así que lo que le quiero regalar a cada uno de nosotros y a quienes nos están escuchando, la triada, mente callada, ser en calma, corazón abierto, para todos. ¡Guau! ¡Muchísimas gracias, Juli! ¡Qué hermoso regalo! Y qué importancia, cómo todos le van agregando algo, ¿no? La belleza. ¿Alguien puede decir que hay alguien que no sea bello que esté acá, que lo que estén viendo? Miren esas caras, miren esas frecuencias. Belleza pura. ¿Sí? Belleza pura. Porque la belleza es justamente, justamente, entender la vida. Entender por qué la vida. No es que todo no vaya bonito, somos todos millonarios, somos todos ahí, desde perfecto. Eso no es belleza. Belleza es encontrar ese equilibrio y seguir fluyendo y... ¡Guau! ¿No? Esto es belleza. La belleza es justamente subordinarnos a esa estructura mayor. Entender que hay magia también. Parezco muy, muy chiquitito, muy chiquitita, pero soy único y soy única. Y estoy generando mi camino. ¡Guau! Eso es belleza. Pero también entiendo que hay algo mucho más grande. Que ya viene de antes que yo existiera. Entonces, todo depende de mí, ¿no? ¿Qué hago con todo lo que hay? Así que la belleza es impresionante. Déjenme decirle que la belleza de Sebeau, como cuando creamos este, bueno, que ahí mi amor me ayudó, ¿no? En fin, ¿de acuerdo? Cuando dijimos Sebeau, Sebe Oro. Eso estuvo todo, ¿no? Planificado desde dónde se llama, cuando uno pone un nombre. Y ese oro ha empezado a brillar y a brillar. Y como siempre lo digo, no pasa por mí, pasa por los que empiezan a integrar Sebeau. Y yo se los dije hace mucho tiempo. Va a empezar el Sebeau, empezó a amplificar, pero no tenemos ni idea dónde. ¿Entienden? Hay gente que va llegando, se va integrando, algunos no saben muy bien por qué, otros se quedan, otros, ¿viste? Como que, ¿no? Pero ya es un nivel que ya está como bastante más brillante. La estructura, ¿se entiende? La estructura está mucho más brillante. Entonces, tampoco es tan fácil sostenerse acá. ¿Sí? Porque acá implica todos los días ponerle buena cara. Porque hasta si hay un día, te levantás triste, estás borrando, ya para ser uno que te dice, vamos, te fortalezco esto, saca, ¿entienden? Es como que es distinto, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién más? ¿Quién más? Dale, Laurita. Bueno, feliz cumpleaños ya a todas. Voy a anudarlo, cuando empezaste hablando de lo que era el ángel, lo que es el pecado y todo esto, yo desde el curso de milagros, que es lo que comparto diariamente, desde el lugar. Pecar, en realidad, es errar al blanco. Uy, me equivoqué, como dijiste. Uy, me desvié. Bueno, a ver. Y cuando hablaste de expiación, es una reparación. O sea, en Kabbalah también se habla de reparación. Y digo, hoy, en este día tan especial, reparar qué? A lo mejor darnos un festejo a nosotros mismos, de disfrute, ¿sí? Voy a regalarme a mí este momento tan especial, y a mis compañeras y a todas las personas, aportando, ¿qué? Amor, donde yo vea que no hay paz, o no hay perdón, por así decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, puedo fortalecer una estructura amorosa, o puedo conectarme con el ángel, también. Todo es una invitación a estar más tranquilo, más en calma, y desde allí, aportar al mundo todo lo mejor de nosotros. El brillo, ¿sí? Es una decisión y es una elección diaria. ¿Cómo querés crear tu día hoy? ¿Cómo te levantaste hoy? Si te levantaste, me acordé, Juana, cuando habló de eso, si te levantaste mal, está bien, sentíte que te levantaste mal. Y listo. Y sí, bueno. Y en un rato seguramente van a aparecer los compañeros que te van a decir, bueno, sigamos. Y es tan maravilloso el autoconocimiento, el conocerte, el comprenderte, y desde ahí, decir, bueno, voy a elegir otra manera. Voy a mirar esto con otros ojos. Con las herramientas que tengamos, pero verles las caras tan felices es un gran regalo. Y muchas gracias por este encuentro. Gracias, Gaby, y a todas, compañeras, compañeros. Muy feliz día. Disfrutemos. Bueno, acá, Laura, sigue creciendo. Viste que vayamos, más cosas, más cosas, ¿no? La temática del autoconocimiento. Claro, todo es autoconocimiento. O sea, a ver, si no estás dispuesto o dispuesta al autoconocimiento, ni gastes dinero ni nada. No hagas más nada. Ya tiraste ahí a morirte porque nada. ¿Entendés? ¿Para qué? O sea, deja de lamentarte. Es maravilloso todo lo que te sucedió. Elegiste eso. Lo elegiste. Hacete cargo. ¿Sí? Entonces, tenemos que acordarnos de eso. En algún momento lo elegimos. Bueno, ya está. ¿Por qué estás en el 2020? ¿Por qué? ¿Por qué estás en el 2020? ¿Qué pensás de eso que está sucediendo? Entonces, dejemos de tapar. Nosotros, cuando nos sucede algo, a todos, eso es algo de la humanidad. Es como algo de la humanidad. ¿Sí? Entonces, cuando nos sucede algo, nos vamos a los dos, a cualquier extremo. O, ¡ay, pobrecito de mí! ¡Ay, mía! No sé qué hacer, no puedo, no tengo, no sé, no sé qué hacer. Nos vamos, ¿viste? Como a los sentidos chiquititos, chiquititos. O el otro extremo, lo quiero tapar. Lo quiero tapar. No pasa nada. Yo soy fuerte, ¿no? Soy fuerte. Lo aguanto. No se me note. ¿No? Voy a, o sea, nos estamos cayendo a pedazos, pero lo tapamos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, 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 ¿no? ¿Qué tal? ¿No? Tapar, 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 que no se note. Es una tontería. Pérdida de tiempo, nos estamos desviando. ¿Cómo estás? La verdad que mal, pero bueno, le pongo ondas. No sé, trato de estar bien. Si lloro, no tengas problemas porque estoy sensible. Hoy, ¿por qué? Porque está todo mal para atrás. Veo, y veo mucha gente que quiero estar con problemas, o yo estoy, pero, pero, bien por eso, me doy el ok por eso. Esa es la actitud. Pero no quiere decir que no vas a tener problemas y no vas a tener este... Entonces, el autoconocimiento es un... un factor a considerar, ¿sí? Si queremos estructura brillante, si queremos salud, prosperidad, amor, belleza, todo lo que hay, todo es lo mismo, ¿no? Es buena estructura. Todos lo decimos a veces. Ah, yo tengo buena estructura, tengo buenos genes. Fulana no, porque tiene buena estructura. Claro, es verdad. Ahora, la estructura esa es en todo, no solamente en la salud. también en la... ¿Y las relaciones? ¿Cómo te relacionas vos siempre? ¿Desde dónde? También es estructura, ¿no? Qué hermoso. Bueno, ¿quién más? Hacemos dos o tres más, así ya concluimos, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo. Monti, bienvenida. No, yo solo, felicidades a todas y a todos, un abrazo. Es solo apuntar qué es lo que he estado pensando todo el rato con vuestras aportaciones, desde el 4 que ha empezado a hablar Dana, de la tierra, de los puntos cardinales, de lo que hablaste tú, Gabriela, de la reparación, que también habló ahora Laura, de la actitud propia que habló Juana y yo todo el rato es solo para mencionarlo porque si está Leo por aquí es el que tendría que hablar. Pues recordar la carta número 4 del tarot en fi que es el emperador. Yo recuerdo que en el programa que hizo, lo he visto 3 o 4 veces pero no lo recuerdo, pero creo que lo más importante que se dijo allí es defender y luchar por la propia ley que ligaría con esta estructura armoniosa que estamos hablando y la figura del emperador con la espada sin luchar pero siempre agarrada boca abajo pero que es la intención. O sea que alguien también habló del deseo pues sería esta estructura irla consolidando es una armonía, es un equilibrio que uno debe ir encontrando pero siempre con la espada en la mano que es la que marca nuestra intención, nuestra dirección. Yo todo esto me lo recordaba el programa de la carta del emperador del tarot en fi. quería aportar esto. Muchas gracias a todos, me siento muy bien. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Espectacular. Espectacular tanto este libro del tarot en fi como esa carta del emperador. piensa en el emperador ¿no? Ya con el solo hecho de ver ahí va Marichu ya con el solo hecho de ver ¿soy el emperador en el propio mundo? ¿Con el emperador o no? ¿Quién manda en mi mundo? ¿Se entiende? Desde ahí ya con la sola palabra ya nos hace algo nos hace ¿no? ¡Qué grande! Gracias Monse te dice ahí Leo. Bueno la espada en reposo pero siempre a mano y siempre visible dicen ¿no? ¡Guau! Esto que dice Leo en fin siempre a mano y siempre visible exponemos nosotros nuestro reino nuestros dones nuestros talentos nuestro brillo ¿lo exponemos siempre o lo tapamos? ¿no? ¿Sí? Ahí por ejemplo estoy diciendo eso y la estoy viendo a Virginia Virginia contadora contando para brindar al mundo uno muestra todo lo que eso o uno medio que lo tapa ¿no? ¿Cuánto que ver acá con la estructura todo lo que uno ha estudiado ha logrado se ha forjado ¿sí? Hoy tanto tanto para seguir recorriendo muchísimas gracias Monse muy muy importante tu aporte ¿sí? Bueno ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Uno más? ¿O dos más? Y ya concluimos ¿Quién más? ¿Quién más? Dale Vamos Hola Tomando el sistema de la espada a mí me hace pensar en el centro de una balanza Ajá el centro ¿no? Y vienen los platitos de la balanza Ajá y cuando hablabas vos de las emociones de cuando uno se siente así chiquitito víctima que todo le pasa y cuando tapa todo lo digo en primera persona porque he vivido mucho así viendo eso pero lo bueno de eso es que ya conocés los extremos aprendés de eso también y entonces ahí te das cuenta que las cuatro patitas las tenés que forjar vos en vos vos tenés que ser tu propio pilar de paz de luz tenés un mal día estás triste estás bajón te vas un rato a la naturaleza respirás profundo mirás pensás por qué por qué te sentís así capaz que es por lo que dijiste recién que te olvidaste de poner la espada ahí adelante de tenerla presente y dejaste que las circunstancias un otro una proyección tuviera poder sobre sobre tu vida sobre tu sentir qué sé yo las noticias pueden ser puede ser cualquier cosa una interpretación lo que sea bueno era eso bueno muchísimas gracias qué interesante el uso que cada uno hace de los propios recursos que son para mí y acá aprovecho todo este tema de la economía que la economía está tan movilizada de todo el mundo movilizada esa es la verdad y siempre digo economía son tres pilares dinero es tiempo y es recursos y justamente se le está hablando de los recursos qué importante es no solamente adquirir recursos enterarte que tenés usarlos usarlos y en eso se ve un sí enorme porque porque en cada workshop repasamos vemos fortalecemos algún tipo de recurso nos damos cuenta al menos en dónde nos estamos desviando o qué es lo que le pasa a la humanidad qué nos pasa a cada uno así que bueno muchísimas gracias bueno alguien más uno más uno más a ver quién se anima uno más y si no ya nos despedimos ¿sí? ¿nadie más se anima a hablar? ¿a la una? Irene Pau bueno ¿cuántos que no han hablado? ¿Andrés tampoco? bueno vamos a contar hasta tres y si ninguno quiere hablar ¿no se animan? dale dale Virginia bravo valiente vamos bueno felicidades a todas que cumplen años a mí lo que voy a aportar es que Cedrao me me hizo dar cuenta de la fortaleza que tengo que no no lo veía estaba así apagadita chiquita y y bueno y hoy me había levantado triste y surgió esta maravilla así que gracias gracias a todos les mando un beso gracias Gaby gracias a todos los compañeros y compañeras este les quiero un montón un montón y felicidades buen domingo muchísimas gracias hermosa muchísimas gracias en serio bueno recibido Irene no sé si prendiste el mic no sé si para hablar o o se prendió solo no no Gaby bueno en primer lugar pedir disculpas porque no prendo la cámara estoy en la cocina esperando visitas bueno estoy a full en la cocina y en primer lugar lo que quiero saludar a mis compañeras cierto cumple y decirte que bueno que no es casualidad no que hoy justamente vienen mis hermanos a almorzar a mi casa y somos cuatro hermanos y vienen a festejar porque mi cuñada cumple cuarenta años otro cuatro más y bueno yo hoy lo que quiero significar cierto es más que nada todo esto todo esto que hemos recorrido en todo este tiempo estos dos años en la cual lo que he despertado en mí es la intuición el amor la felicidad ¿no? y todos estos estados de la mente como lo mencionaste recién que uno los tiene tan tapados y empieza uno a empezar a descubrirlo y en este recorrido yo creo que me siento en un punto que no sé muchísima felicidad y saber de que cuento con con tan maravillosas personas que desde la intuición yo creo que fue lo que nos une esta y esta sinergia que se produce en este momento me llena muchísimo me gratifica muchísimo bueno esto más que nada es esto y que no quería dejar de participar sinceramente que me juega mucho ah ok muy bien ahí aprovechando todo lo que te presenta el universo para decir acá estoy no no acá acá estoy si si no ya me tiran las orejas si no me van a tirar las orejas leo que donde se me juega mi nombre ir ir irme bueno muchas gracias por implicarte muchísimas gracias bueno hemos recorrido este casi una horita yo creo que es este es un buen momento hemos disfrutado de un montón de valor en este programa muchísimo valor está acá va a estar acá yo después lo voy a lo bajo y lo subo a youtube así que va a estar para las personas que conecten la antenita las va a llevar a verlos si eh quiero este asegurarme bueno todavía hay personas que nos están viendo en el vivo simplemente avisarles que el 12 de octubre es el gran festejo de los dos años de CBA ¿sí? así que ahí vas a conocer un poquito qué hacen todas estas personas que están ahí ¿no? siguiendo este recorrido porque aparte de estar felices pasa que vamos a estar muy 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 dicharacheros ¿no? pero vamos a tratar de 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 comunicarles al menos las personas que están ahí porque hay mucha gente de Europa y bueno que no no está por el horario ¿sí? va a ser 19 horas así que bueno ya voy a pasar la invitación voy a hacer sorteos también sorteos de ahí de sesiones este de bioenergía aurea de ingresos también a al curso de aprender a medir bioenergía así que todos los interesados ¿sí? en festejar con nosotros este van a tener que estar ahí ¿sí? entonces octubre este va a ser por YouTube no por Facebook ¿sí? pero ahí lo vamos a encontrar bueno vuelvo a felicitar ¿sí? a Dana Malca voy a felicitar a Viviana Gustamante ¿sí? de ahí desde San José de la Esquina bueno que estaba comiendo ya no se pudo conectar en vivo pero bueno muy feliz cumpleaños a Juana Bravo que la vimos y a Juanita Raya que está en México ella no se pudo conectar pero muy feliz cumpleaños muchas gracias por este por aportar el brillo de ustedes a CBAO y CBAO es de la humanidad ¿sí? nosotros estamos siendo los protagonistas de generar todo esto pero es como les digo un día esto algún día algún día vamos a ser tantos que toda esta gente que están viendo ustedes es la que va a dar clases ¿sí? yo voy a estar ahí mirándolos nada más ahora es la parte difícil de generar ahí las bases ¿no? pero acuérdense lo que les digo ¿eh? todos los que están acá no sé qué harán pero bueno seguro que van a seguir expandiendo la energía aurea les mando un abrazo gigante muchísimas gracias si estás desde el inicio con nosotros y bueno invitados todos al 12 de octubre a festejar vamos a fortalecer todas las estructuras de tu vida ¿sí? dale empezando de cero no importa dale chau chau chau